hola qué tal brothers hola a todos a los que no me conocen soy el mero mero turbo commander yo no mis brothers cómo están hoy estamos en este server vamos a darle una prueba a lich este robot ya está casi listo ya lo están poniendo nomás ya creo que la siguiente actualización es cuando va a dejarse venir este robot no sé qué vaya a pasar no sé qué pedos y hay cositas importantes que le quería informar solamente en terceros no estamos hablando de este robot también ha regresado y con todo se podría decir este módulo el breaker se llama esta madre como se dice la durabilidad es de 6 segundos tiempo de espera 25 segundos este módulo puedes activarlo con pastillas y estoy seguro que va a ser con 40 pastillas no 20 pastillas como los demás va a ser 40 es un gastadero de pastillas sólo solamente para utilizarlo y tienes que utilizarlo cuando se necesite y se lo activa nomás hacia los puros brutos no pues se está gastando las pastillas y si te quedas sin pastillas ya valió cacahuate sí pero bueno también quería pasar a informarles que si el breaker es solamente se puede decir reviente el escudo o traspasa el escudo eso es lo que tiene este módulo solamente a lo que es el escudo de energía así como el hachi un al cuerpo nada de que se defienda él el escudo de energía podría ser como la orcas pero no 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 te no te ayuda nada solamente la salpicada es la que le baja el escudo de energía pero igual va con todo igual al fenrir al bulwark al blitz y ni más ni menos que también al ares pobrecito ares se va al pal carajo si bro dice bueno pues hay una cosa también el enemigo de este módulo estamos hablando de fase shift o fast shift no sé cómo se llame este módulo este será el ángel de la guardia cada robot que tenga bro dice esto son los dos módulos que van a estar infestados próximamente en cada batalla más se liga campeón un maestro o experto pero más en campeón son estos dos bro y este es el ángel de la guardia dura 5 segundos y 40 segundos para que recupere la habilidad esto te podría ayudar mucho si esto activa para reventarte a tu ares o cualquier robot lo activas esto y esto te salva los por un segundo se podría decir y ese segundo se va de volada puede ser que te salva definitivamente bro y así están las cosas bro y estos dos módulos van a estar infestados en cada batalla ya lo demás el antisígilo va a ser muy poco eso también muy poco esto también muy poco esto se ve mucho en ares falcón henry pero más van a usar estos dos módulos y lo malo es que valen 40 pastillas bueno mi bro dice es lo que quería pasar a informarles y y el shell breaker no traspasa el escudo físico como el galahad lancelot el escudo del falcón también podría ser libro dice hay otros robots que tengan el escudo de físico ahí no hay problema con este módulo bros y cuáles son los robots que de preferencia si sale esto o sale el ich cuáles son los robots que le van a estar dando con todo va a ser los robots pesados como el falcón invader podría ser la mayoría de los que tienen escudo de físico eso les puede ayudar también bros pues sin más y menos hasta aquí llegué bro dice si tienen dudas no olviden de comentar y deje su duda lo que tenga bro dice aquí estaré para contestarles sin más y menos entonces sin más y menos sin más y menos y así nos vamos a ir vámonos ya batalla bro y vámonos a darle con todo bueno ya que comenzó la partida vamos a sacar el primer robot vamos a ver del enemigo a ver qué sale vamos a esperar veo un leech un gelburner un bush no veo nada de escudo de energía que tengan ok que vamos a hacer que procede vamos a llevar el leech con storm a ver qué tal pega a este robot estoy viendo que no es tan fuerte como se dice ya cualquier habilidad pues aquí lo único que tiene que hacer tus aliados es no dispararle para que no te baje daño pero eso de hacerlo en escuadrón bien organizado se puede hacerlo bro de pero por más que se organicen siempre va a haber alguien que le dispare y ese poco de daño que tenga para darle al enemigo pues lo recibe bro y es lo único que tiene a ver vamos a ver aquí con este falcón a ver si se lo revienta es lo que les decía este tipo de tanques es ese que le va a dar la contra es lo voy a activar estabilidad pero aunque lo activen no es para esto no es para el escudo de físico eso no es para eso no le no lo traspasa no lo revienta es solamente para escudo de energía como el ares hachi bulwark podría ser blitz también a ver ya lo activé podría ser es también si lo puede reventar pero es muy difícil en ging vamos a tratar de escondernos no ya me fichó ojalá que nadie le dispare pero mire ya va el primero mire nomás está viendo que me tiene fichado y no le importó mire es lo único malo que tiene de esto pero muy difícil decirle no le dispares al menos que estén en discos todos jugando pues le para de estarle disparando me hizo un poco de daño era solamente el 20 por ciento algo sí a ver vamos a ver no no le mire si le está le está fichando a él y no dispararle y no lo mató pero lo mató a lo otro a ver vamos a ver por este lado mira entre más me dispare es más rápido le baja la vida ya está mi agua puede salvarme vamos a ver vamos a ver el tienes que estar escondiéndote y esperar que se te active la habilidad y todo ese peda nada a ver a ver vamos a volver a ficharlo el mismo me está disparando al piloto aún todavía creo que no sabía de qué se trataba este robot nuevo me sigue disparando no le importó que lo tenía fichado a ver vamos a esperar este la que viene aquí trae el el escudo de energía en gis vamos a verlo ahorita aguanten aguante brody a ver si podemos si no puedo pues ya ni pedo a ver aunque tenga la habilidad miren no tiene tuvo que desactivarlo porque vio que lo andaba traspasando vamos a aguantarlo por este lado a ver si me salvo no ya no vamos de nuevo quiero reventar ese fenry no échale un ojo no pero no tenía el el escudo de no el pinche el módulo el módulo de shield break que ya me descontrolé valió madres jejeje me reventaron voy de nuevo te dejaron solito turbo commander que pasó no esta el fenry ya vieron como le estoy dando esto están fuertes en fenry es lo bueno que aguanta por lo que estamos viendo si aguanta mucho el fenry los tanques es la única salvación que pueda haber a ver vamos a ver vamos a ver activamos esto listo no 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 yo estoy disparando que reventada solito me dejaron me abandonaron todos me abandonaron todo el mundo me abandonaron todo el mundo bien abandonado me dejaron bueno brois pues esto fue lo que quería enseñarles que este robot va a pegar duro pero a la vez no es lo único que estoy viendo y me abandonaron malditos malditos me abandonaron me dejaron solo buena celebración para el boche ya esta brodis bueno pues solamente recibí puras derrotas ya ni pedos pues las victorias las tengo que conseguir en batallas normales asi es mi brodi si tienen alguna duda no os dudan de comentar y preguntar y a que estareis disponible para responderle dale brodi se me cuidan mucho y nos vemos hasta la próxima